Bueno, pues vamos directo al escenario internacional en el Trotamondos Políticos de Fabricio Lorusso, académico y periodista, maestro Olivero además. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Y bueno, nos felicitamos por el Día del Maestro. Ah, pues eres maestro. Ya me se me olvidó. Ya que dijiste maestro, me acordé. Si no tuviste clase el día de... No, yo felicito más bien a todos los maestros que ven el programa. Yo a mí mismo no importa tanto. Yo te felicito a ti. Muchas gracias. ¿Cómo estuvo la semana en el ambiente internacional? Siempre movida. De finanzas no sabes, ¿verdad? De finanzas depende. Hay un ataque de hackers a los bancos mexicanos. Ah, no. El primer tema es que trató de ser ocultado por los propios bancos y por el Banco de México hasta que el asunto llegó a las redacciones de diversos medios, incluso medios internacionales. Y hoy ya está todo lo que da la noticia. Se llevaron una buena cantidad de dinero, afectaron el sistema de pagos, que está muy lento. Ah, no. Fíjate, tengo entonces... Sí. Bueno, se supone que no afecta al cliente, ¿no? No te afecta en cuanto a que si alguien se lleva el dinero de tu cuenta, el banco te lo tiene que pagar y recurrir a sus seguros. Pero te puede afectar en que desaparezca de momento, no esté. O un pago que hayas hecho no se registre, no llegue. Sí, sí, pues es un problema igual. Pero bueno, primera vez que ocurre esto, hoy se está enfrentando con muy poca transparencia. En México no se sabe si los hackers son locales o internacionales, que es lo más factible, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque el dinero fue retirado en sucursales bancarias, entonces eso aumenta... Hay que ver qué bancos o todos o... Bueno, pero de eso no hablamos, hablamos de otros temas. Adelante con tu... Tema internacional, pues la semana movida en el sentido de otra vez Trump, pero con Irán. Ya habíamos hablado de lo de Corea, del peligro nuclear, la bomba, etc. Ahora con Irán ya hay otra postura. ¿Qué detona la decisión de Trump de suspender el acuerdo nuclear? ¿Alguna cuestión especial? Bueno, ya estaba pensándolo hace tiempo. Pues él tiene dos vertientes. Una es anti-Obama, o sea, destruir el legado de Obama, que logró este acuerdo histórico con Irán para evitar que Irán escalara su programa nuclear de uso civil a uso militar. Entonces con enriquecimiento de uranio y la bomba, ¿no? Se logró pararlo y era un acuerdo con cinco países, Estados Unidos, China, Rusia, Francia, Inglaterra, del Consejo de Seguridad, los permanentes y Alemania. Era un 5 más 1, se le llamaba, con Irán. Entonces fue un logro diplomático de esa administración muy simbólico también. Hasta fue candidato al Nobel en el mismo premio, el mismo acuerdo de Obama. Entonces pues no quieren tener ahí otro país atómico, digamos así, con la bomba. Pero pues ahora también está el año electoral. Es una zona que es un polvorín en el mundo. Sí, sí. Y hay otros dos. Pero Israel tiene la bomba. Sí, Israel tiene. Y de hecho, pues se supone que todavía no lo admite públicamente, pero tiene, ¿no? Tiene y es la potencia nuclear de la región del Medio Oriente, es Israel. Y tiene que ser, según Estados Unidos, que es su aliado, tiene que ser solo Israel. Pero en ese sentido tiene otros dos motivos, Trump. El electoral, tenemos que razonar de acá a noviembre mucho en términos de las elecciones de medio periodo, ¿no? Para el Congreso. En que se arriesga a perder el Congreso por parte de los republicanos. Podrían ganar los demócratas, los demócratas. ¿Este año, 2018? Sí, ya. Ya son dos años casi que van de gobierno. Y la otra es Medio Oriente. O sea, Irán se envalentonó con el hecho de que está en Siria, país que está con Assad, el régimen está recobrando el dominio del país. Está ganando la guerra, digamos así, si podemos, con Rusia, también otro aliado en la región. Pero Irán y Rusia entre sí tampoco se llevan. Irán y... Rusia. Irán y Rusia, sí, todavía tienen buena relación, pero no han... Digamos que son parte del eje aliado. ¿Por qué dices? ¿En qué sentido no se llevan? Por el problema islámico que tiene Rusia en algunas de sus repúblicas, ¿no? Ah, sí. Y el terrorismo. Sí, sí, pero... No sé si... No debería ser relacionado con Irán. Es más bien, son los radicales de Estado Islámico, este tipo de... Son de otros, sí, sí, sí. Era más bien Estado Islámico, tuvo Rusia atentados. O sea, con Irán hay una situación estable, digamos. Sí, 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 con Irán y Siria hay un eje ahí al cual se está sumando de alguna manera Turquía entre dos zapatos, ¿no? La OTAN y Rusia. Pero pues ahí es contrastar la potencia emergente o la potencia que aspira a ser hegemónica en contra de Arabia Saudita, en contra de la misma Turquía de alguna manera, pero en Siria. Entonces, hay ese reflejo de otros conflictos, pero pues hemos visto como Irán ha estado peleando con Israel en el sur de Siria, en el norte de Israel. Y entonces, en este sentido, Trump pues está apoyando mucho más el lado agresivo nacionalista de Israel. Hoy hubo problemas en la franja de Gaza, ¿no? Sí, y está conectado con esto, justamente. Israel se envalentonó, tanto en función anti-Irán, ¿por qué? Porque Trump se retiró del acuerdo, está imponiendo mayores sanciones económicas. En cambio, los europeos no quieren, porque tienen ya inversión ahí, en Irán. Empezaron, pues, después del acuerdo, empezaron los negocios y no quieren que se retire el acuerdo. Si no, Irán va a aislarse otra vez y va a constituir otra vez un peligro nuclear, además, con la bomba. Pero, pues, por otro lado, Israel se envalentonó en el sentido de que Trump le dio, se retiró del acuerdo y le dio, ahora sí se concretó eso que vimos hace unos meses de la embajada estadounidense en Jerusalén. Ya no en Tel Aviv, que es la capital de Israel, pero pues ahí hay una reivindicación con Jerusalén, entre palestinos, israelíes, judíos, ¿no? Y del estado judío. Y entonces, pues, inauguraron la embajada y antier, creo, estamos hablando. Y, pues, hubo una matanza de más de 60 palestinos desarmados o armados de palos que protestaban y querían, de alguna manera, yo creo que más simbólica que real, derrumbar la valla de la frontera con Israel. Y atacaron las fuerzas del orden israelí. En Gaza, en la franja de Gaza. Y entonces, básicamente, hicieron un tiroteo, una matanza. Una matanza de civiles. Civiles, niños, mujeres, hombres, periodistas, fotógrafos, de todo. Los soldados israelíes disparando desde territorio israelí contra, ahí se puede ver un poco en un video del medio que es de la República Italiana. Se ve ya que se retiran, pero, pues, ahí está la frontera. Y les disparan a todos. 2,400 heridos, 60 y tantos muertos en un solo día, si le sumamos los más de 50 de las semanas pasadas en que hubo otras manifestaciones con vistas a esto. Esto ha aumentado la tensión terriblemente, ¿no? Sí. Por otro lado, se acusa de irresponsabilidad al partido y al grupo armado jamás. Sí, prácticamente, esa matanza también es parte del juego con Irán. Esto ocurrió ayer, lunes. Esto sí, sí, sí. O sea, lo... Es en un día que se da... Entonces... Se dicen que los hospitales están llenos. Porque era el día, se cumplen, fue toda una fecha simbólica, ¿no? Los 70 años del Estado de Israel. Israel, la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, pero para los palestinos ese es el día de la tragedia. Es una provocación. O sea, los 70 años de Israel para los palestinos son al revés, son el inicio de la esclavitud, si queremos verlo así, o de la decadencia. La pérdida de la independencia. Sí, y entonces es al revés, pero... Estas imágenes están dando a vuelta al mundo, ¿no? Sí, y de hecho sí hubo enormes condenas, pero... Claro, es como siempre pasa en esta área, hay muchas condenas, pero la ONU, claro, ya va a investigar los hechos, etcétera, pero pues no hay manera de pararlo. Porque, por un lado, fue... ¿Qué reacciones hay en Europa, Fabrizio? Bueno, es que hay también partidos o... Hay reacciones, acá sí hubo una acción de rechazo, tanto de esto como de la retirada de Trump del acuerdo. Porque los europeos también lo tejieron y también tienen intereses económicos, ¿no? Entonces, sí condenan esto. Por otro lado, luego queda en el discurso, ¿no? No hay sanciones en contra de Israel. Una cosa de este tipo, pues como hay sanciones contra Irán, que son de la ONU también, además de que países, pero ¿por qué no hay sanciones contra Israel de este tipo? O sea, deberían ser mucho más graves que de lo que ha hecho Irán, ¿no? Por otro lado, Irán y Israel están combatiendo su propia batalla entre Siria y las alturas del Golan, que es otro rollo, pero puede ser que haya consecuencias. Por ejemplo, que guerrillas como Hezbollah en Líbano, ligadas a Irán también, financiadas por Irán, puedan de alguna manera otra vez atacar a Israel. Puede que haya consecuencias de conflicto local, ¿no? Otra vez. Puede que el mismo Irán, Hezbollah podría reaccionar. Irán podría retirarse del acuerdo en algún momento y seguir con el plan de la bomba también, como lo ha hecho Corea del Norte, por ejemplo. O sea, puede haber varias consecuencias, ¿no? Y por ahora Europa no se retira del acuerdo y el acuerdo está vigente, pero pues ahí está. Los europeos no están en la tesitura de cambiar sus embajadas, como ya hicieron países como Guatemala y Perú. No, no. De hecho, ni participaron en el evento. En ese sentido, dieron una señal. Pero la mayor protesta fue cuando Trump anunció la medida. Realmente ahorita por lo de la embajada, como que lo dejaron, lo solaparon un poco. No lo evidenciaron mucho los europeos. Pero sí, ahora están iniciando lo de la matanza, ¿no? Los medios, pues, hasta los medios, si quieres verlo de centro derecho o de otro tipo, pues ya están diciendo, están condenando esta matanza gratuita. También hay algunos que dicen, pues, fue culpa de Hamas y también lo dice Trump. O sea, son los palestinos que fueron a hacerse mártires. De alguna manera, sí hay esa idea. Pero, bueno, no quiere decir que si los palestinos habían organizado ya una marcha, los israelíes tienen que disparar a todos. O sea, es que están poniendo en el mismo plano una marcha quizás irresponsable, quizás medio suicida, porque sí lo saben que les disparan, pero por otro lado no es un motivo, ¿no? Que llevaban bombas incendiales y artefactos explosivos. Pero sobre todo yo creo que les preocupaba que eran más de 40 mil. No tienen nada, tienen cositas. Más de 40 mil. Tienen molotos hechas con las botellas y así. No hay ningún peligro para la seguridad de Israel, de la frontera, y menos de los soldados que dispararon. Dispararon a los tobillos de la gente para que perdieran la movilidad. O sea, hubo varios casos de los heridos. Se divirtieron casi disparando a blancos, porque pues era a ver dónde le apunto, a la rodilla. Hay muchos heridos de rodilla, claro, sin rodilla ya, etc. Entonces tiene ya un nivel para mí de crueldad insoportable. No sé qué, vamos a analizarlo más geopolítico. Yo entiendo, pues hay muchos más intereses y no es para hacer la moral que lo digo, pero aún así sí me dejó muy impactado leer del tema. Entonces puede ser un motivo para poderse informar más, ¿no? Aunque sea el impacto inmediato, bueno, pero ¿qué está pasando? Y ver ahí. ¿No hace esto perder aliados a Trump? ¿Respaldar a los israelíes con esto? Es que no lo van a dejar de todos modos. Claro, pero ya perdió muchos en un nivel de discurso, retórico, etc. Macron, por ejemplo, acaba de visitarlo. Sí, 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 se queman de alguna manera, pero no se expresan, dejan que pase el tiempo. No va a perder. No hay elecciones de los países. La OTAN no se pone en discusión. Aparte, ahí fue formalmente Israel, aunque con el aval de Trump y causado por lo de la embajada. ¿Hoy está saliendo a respaldar? Sí, hay algunos incluso que salen a respaldar. Israel tiene aliados. Hay que decir, por ejemplo, la semana pasada empezó el Giro de Italia, que es como el Tour de France de ciclismo, y lo empezaron en Israel como motivo simbólico de amistad. Ahí depende un poco del enfoque de gobierno, de las secretarías también que tratan el tema de deporte, como esa diplomacia del deporte, pues lo quisieron hacer con Israel. No es que lo hicieron en territorios palestinos, por ejemplo, hubiera sido muy simbólico también, pero deciden dar un respaldo o al menos no expresarse, independientemente de los medios. Tampoco prevían que iba a pasar esto. Una medida de distensión que sorprendía por un endurecimiento desde el gobierno israelí. Pero con Netanyahu, pues eso es lo que con el primer ministro de Israel, que es de la derecha, y que ha tenido, tiene sus antecedentes de este tipo, pues es lo que se espera. Pues él va a defender esto y dice, pues fueron unos irresponsables, nos vienen a atacar, pero no hay correlación de fuerzas. Estás hablando de los más pobres de la región en contra del mejor ejército, no del mundo, porque a lo mejor hay competidores, pero casi, casi. Es una de las mayores fuerzas que hay en Medio Oriente, sin duda, en un país militarizado, chiquito. Entonces, pues Israel va de alguna manera hacia un cierto tipo de autodestrucción, así hay previsiones, porque si no acepta los dos estados en paz, la solución, dos pueblos, dos estados, palestinos e israelíes, va hacia una anexión poco a poco de todo, ¿no? Porque está colonizando más territorios todavía. Entonces, va a encontrarse con un país con mayoría musulmana dentro de sus propios... Sí, digo, si va a anexarse todo poco a poco, en 10, 20 años, no sé, en algún momento que agarre el momento geopolítico justo para conquistar más terreno, que ya los palestinos tienen muy poco. Cuando termine eso, va a haber un Estado israelí con más de la mitad de la población musulmana, que a lo mejor no le darán el derecho a votar, por ejemplo, o quién sabe, porque a ver, ¿qué van a votar los palestinos en Israel? O sea, va a crear un problema cada vez peor. Pero así sigue, y la derecha, sobre todo israelí, no tanto los laboristas, ha tenido esa política desde los 70, ¿no? Y ha cambiado la posición de Israel, lo que era en los 50, en los 60, ¿no? Acorralado por países árabes, quizás de alguna manera un respaldo mayor, ¿no? Pasó de ser el agredido, ser el agresor. Pasó a cambiar su papel en este sentido y es el tema. Bueno, pues terrible asunto, terrible asunto esto de la matanza y del crecimiento de las tensiones, ¿no? Sí, sí, conectada con lo que vimos, con el tema de Irán. O sea, sigue siendo el polvorín del mundo en este momento, el Medio Oriente. Sí, sí, desgraciadamente va a seguir siendo, tiene petróleo, recordemos, ¿no? Y ahí es... Y un cruce de caminos de los intereses del nuevo mundo bipolar entre Rusia y los Estados Unidos, con Europa cada vez más relegada, ¿no? Sí, sí, va al lado de Estados Unidos, básicamente, o intentando... Pero sin poder influir mucho. Pero sí. Muchas gracias, Fabrizio. Gracias a ti. Vemos que pasa. Síguete pasando bien el día, maestro, por favor. Aunque si sigues leyendo esas cosas, no creo que te lo pases bien. Seguirás preocupado. Sí, sí, sí. Ahí estaremos comentando aquí. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, vamos a dejarlo con esta entrevista que hicimos el día de ayer, ayer por la noche ya, con el candidato del Partido Revolución Institucional, que va en alianza con el Partido Verde, ecologista de México, y Nueva Alianza también, por la presidencia de la República Mexicana, con José Antonio Mid. Gracias. Gracias.